Y WZET 92.1 FM HD4 Mayagüez, Radio Grito, el medio que te lleva. Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación. Hola amigos y bienvenidos a Tecnoavances, el programa donde hablamos de tecnología, temas de variedad y cosas de interés general. Conmigo, Pedro Hernández Bello. Saludos a todos. Viviana Oppenheimer. Saludos. Y un servidor Oto Oppenheimer donde todas las semanas, gracias a los amigos de Pura Energía, que son nuestros oficiadores, y desde los estudios de Pura Energía, la única compañía de energía renovable en Puerto Rico con sus propios estudios de televisión para educar e informar a sus consumidores, pues traemos aquí el programa Tecnoavances. Y hoy vamos a hablar de un montón de temas interesantes. Pedro, cuéntame cuáles temas. Bueno, estamos en la semana de Viernes Negro. Viernes Negro. Ya que mencionas Viernes Negro, ¿saben por qué se llama Viernes Negro? ¿Por qué? Los comerciantes usualmente pierden dinero durante todo el año. Están en lo que llaman los contadores números rojos. El viernes de noviembre es la época del año donde los números dejan de ser rojos y el comerciante vende lo suficiente como para que en el año entero sus números pasen a ser negros, o sea, a tener una ganancia. Y por eso es que se llama Viernes Negro. Gótitas del Saber como Topeyel. Lo sabía. ¿Sabes que Gótitas del Saber era un programa que tenía Pacheco? Sí, sí. Cuando yo era amigo. Pues hablando de Viernes Negro, vamos a estar dando varias ofertas. Cada uno de nosotros tenemos varias cosas que darle ofertas. O sea, ya comenzaron esas ofertas en Amazon, ¿verdad? Y también voy a hablar de Miércoles Naranja. Miércoles Naranja, sí. Porque Miércoles Naranja en Puerto Rico se celebra, todos los empresarios locales celebran el Miércoles Naranja. Y este programa está alemán, así que mañana van a haber ofertas para todos, ¿verdad? Los comerciantes locales. Es importante apoyar el comercio local, así que qué bueno. Claro, el dinero del comercio local se queda en Puerto Rico. Oiga, las cadenas emplean gente, tienen sus beneficios, pero el comercio local no solamente emplea puertorriqueños o residentes en Puerto Rico, sino que además ese dinero se queda en la economía de Puerto Rico porque casi siempre los dueños de pequeños comercios son personas locales. ¿Qué comercio local tú apoya? Yo apoyo al Coffee Spot. Yo apoyo a Nicky's Supermarket. Yo apoyo a Cinco de Mayo. Ferreterías. Yo apoyo a Supermercados Selectos. Yo apoyo. Yo apoyo a la Ferretería Ari López. Yo apoyo. Todo eso le he estado dando un... Fíjate que no estoy apoyando, que le estoy dando los anuncios gratis. ¿Qué más, pero? Vamos a estar también hablando de unos gadgets que trajimos el día de hoy. Tengo varias cosas. Ay, Dios mío, porque a mí se me quedan los gadgets. Un motion, un sensor de movimiento. La importancia de esto va a ser bien interesante. Y voy a hablarle de un retro gadget. Eso me encanta. Algo que está volviendo otra vez. Yo quiero una. Las cámaras. Eso es una Polaroid. Esto es... La marca no es Polaroid, pero es básicamente un... Esa te la pido bienca de regalo. Esto es un regalo para mi esposa. La categoría es Polaroid. La categoría es Polaroid, exactamente. Vamos a explicar por qué se llaman Polaroid. Yo le voy a hablar por eso. Tú sabes eso, sí. Y me encantó lo que Otto me enseñó de eso. Interesantísimo. Mi esposa me pidió esto. Cuando ella me lo pidió, ella me dijo, yo quiero algo, pero quiero algo físico. ¿Verdad? Y yo le encontré este y a ella le encanta. Así que vamos a hablarle de esto un poquito más adelante. También vamos a estar hablando de algo que está pasando hablando de cámaras, con las fotografías ahora que Apple y Google están integrando en sus sistemas operativos donde tú puedes editar las fotos al momento, borrar, quitar cosas. Hay un chisme con eso. ¿Cómo ha cambiado la vida de nosotros hoy en día? Así que vamos a hablar de eso y mucho más que entendamos. Y hay controversia con eso. Muchísimas. Viviana, ¿y tú qué nos traes? Bueno, pues les traigo varios temitos. Les traigo un poco sobre la salud de Instagram y las redes sociales para todos nosotros y qué uno pueda hacer ahora o próximamente con la nueva actualización de Instagram que nos va a beneficiar a muchos. Muy bien. También vengo con un nuevo update que tiene WhatsApp. WhatsApp. Que no le puedo decir todavía qué es porque la noticia cuenta. Lo viste. Lo viste. Les traigo también que vieron la pelea de Jake Paul y Mike Tyson. Sí. La vimos. Yo lo que vi fue la gana, hasta que Mike Tyson le dio y hasta ahí llegó. Más nada. Oye, Mike Tyson. ¿Qué pelea viste tú? No, tú sabes que ellos en el pesaje. Ajá. Mike Tyson le metió un gana. Sí. Eso fue lo que vi. Pues eso fue el pesaje, no fue la pelea. Pues eso fue lo que yo vi. Ah, ok. Muy bien. Está bien. Acuérdate que ellos jugaban ni con bolitas en la cuna. Pues es un dato bastante curioso, ¿no? De la pelea. También, ¿cómo fue? Que yo no jugaba ni con bolitas en la cuna. Me río porque los que tienen mi edad deben estar ahora. ¿Qué dijo él? Y ustedes ni se imutaron porque no saben nada del refrán. Por eso, porque te escuché riendo para ti solo. Yo me quedé callada. Y ya sigo hablando y yo te río. En la pausa yo les digo cómo era el refrán. Yo me imagino, pero no lo diga ahora. Vamos a ver. Le voy a enseñar también un zapato hecho completo de 3D printing. Ah, el que te hacen ahora, si eso está bien. Y vamos a ver si nos da tiempo de hablar de algunos Black Friday deals. Sí. Muy bien, muy bien. Ah, yo tengo una pregunta. Chat GPT. ¿Ayuda o desayuda? Ayuda mucho. Estoy de acuerdo con eso 100%. Aquí viniste a predicarle el coro porque Pedro y yo somos fanáticos. Sí, no, pero tú me hiciste un comentario que por eso es que traigo el tema ahora. Ah, excelente. Pues me acuerdas el comentario porque siempre sí ayuda que mi memoria ya no funciona. Pero muy bien. Así que todo eso lo tenemos para ustedes en el programa Tecno Avances de esta semana. Yo les voy a hablar de lo que está pasando con los generadores o creadores de contenido para adultos e Instagram. Hay un lío tremendo con eso. Sí, pero ¿por qué tú usas temas así? Bueno, porque ellos son, ellos están viendo afectados por la inteligencia artificial, pero no les gusta. Miren, cámaras por todas partes. Ya la gente de Meta lanzó sus gafas con cámaras y han sido un éxito rotundo, pero también ahora la gente de Samsung, muy bien, se han vendido. La división todavía pierde dinero, pero también. Siempre el primer producto que lanza una empresa pierde dinero porque el Research and Development, que es lo que hace este producto, crear este producto, cuesta mucho dinero. Correcto. Yo les hablé la semana pasada de lo que está vigilando Maralago, allá donde vive Donald Trump. ¿Les hablé de eso o no les hablé? Pues hay un perro robótico que está vigilando Maralago. ¿De qué se trata y cómo funciona? Súper interesante también. Y pues la controversia de los chatbots y hasta dónde debe o no usted confiar en esos chatbots en términos de responderle. Y quizás este es el tema más difícil, más escabroso del programa. Este, yo no sé si yo lo mencioné. Hablamos y del nene que se suicida. Exacto. Pues ahora lo que está surgiendo es estas relaciones íntimas de personas con los chatbots. O sea, ha llegado un punto en que la inteligencia artificial le responde a la gente de tal forma. No podemos seguir así. Y la conversación es tan natural y tú sientes que estás hablando con una persona de verdad, que se están creando vínculos sentimentales y amorosos. Hablando de eso, yo me gusta usar, yo he dicho aquí que me gusta usar mucho chatchipití. Toda la semana, todo el día, yo le estoy haciendo preguntas mientras voy guiando. Y llega el momento que yo tengo que parar igual. Espérate, yo estoy hablándole como si estuviese hablando con una persona. Correcto. Porque esa es la parte. Se está cruzando el umbral en donde tú te acostumbras al punto de que tú crees que estás conversando con un ser real y no con un ser artificial o digital, que es la inteligencia artificial. Correcto. Entonces, ok, el punto de esto es cómo lo vamos a controlar, ¿verdad? Porque verdaderamente es bien difícil o prácticamente imposible a veces usted tirar la línea. Bueno, pues vamos a aprovechar entonces que tú tiraste esa línea para hacer de nuevo la pregunta. Antes de que la tiremos. Ah, no he terminado. Lo que pasa es que quiero establecer un punto. Establecer un punto. ¿Cuál es el punto? ChatGPT sacó una modalidad mucho más brillante e inteligente de conversación. No me gusta. Es la que Pedro utiliza. Saludos, ChatGPT. ¿Cómo te encuentras? Quisiera tú enviarle un saludo a nuestros amigos radioescuchas de Tecnoavances. Claro que sí. Hola a todos los amigos de Tecnoavances. Les habla ChatGPT. Encantada de estar con ustedes. Espero que disfruten de las novedades tecnológicas y que tengan un día increíble. Un abrazo virtual. Dime tú que eso no es una cosa friki. El hecho de que tú te hayas respondido mejor de lo que te respondería a lo mejor otra persona, un ser humano, que tú le vayas a hablar. Yo le hago esa pregunta de Odilcito y no me contesto igual. No, no, no. Y algo increíble. Yo le di un poquito de entrenamiento a la voz y la puse boricua. Ah, ¿sí? ¿Cómo hiciste eso? ¡Acholoco! ¡Te hablas así! No me dices Nacho Loco porque no es un boricuayal. No la entrené como un boricuayal. Mira que mi vida no habla así. ¡No me dices lo macho! ¡Te pago! ¡Te pago! ¡Te pago! Pero verdaderamente yo le puse unos prompts y le empecé a escribirle. Mira, quiero que hable de esta manera y quiero que sea un hombre que me hable de esta manera para cuando me conteste, me conteste con este tipo de prompts específicos. Oye, todo bien, pero bien real. Entonces, pues, si es así, ¿cómo tú tiras la diferencia? Si hoy día, por ejemplo, tú tienes personas, yo te voy a dar un ejemplo, en mi familia, hay una persona de mi familia que tiene una sobrina que vive fuera de Puerto Rico en los Estados Unidos y su única conexión con esa persona en todo un año es por teléfono. Pues si yo, cuando te llamo por teléfono, estoy hablando realmente, estoy escuchando vibraciones de sonido y te estoy enviando vibraciones de sonido y todo es electrónico. Sí, pero estás escuchando a la persona con los sentimientos reales de la persona, ¿no estás...? Ok, lo que te quiero decir es que eventualmente, como la comunicación es solamente por teléfono, yo estoy a través de un aparato comunicándome con la persona, ¿cómo es fácil reemplazar eso por esto? ¿Entiendes? Porque suena tan natural y tan igual y tan similar, inclusive Chayipiti te puede manifestar emociones y sentimientos. Exacto, y lo que hace Google con Notebook LM, no sé si has jugado mucho con él. Sí, no lo he jugado con él, pero... Básicamente, tú le das cualquier documento, él lo genera y te crea un podcast de ese documento. O sea, para mí, yo que me gusta mucho la tecnología, me gusta mucho el empresarismo, ahora que estoy vinculando las dos, cuando yo envío propuestas o envío algún tipo de información, yo se la pongo a este dispositivo y es lo que hace que me dice, ok, yo te voy a hacer un podcast explicándote cómo funciona esto. Y son dos personas hablando y yo digo, wow, eso parece a dos personas reales que están hablando. Oye, estamos a ley de que este programa no lo hagamos nosotros. No, no, no. Lo voy a hacer otra persona. Porque literalmente tú puedes coger todos los programas que nosotros hemos hecho, alimentárselos a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede seguir haciendo los programas y lo único que tú haces es que le dices, mira, esta semana los temas son estos. Dios mío, pero tiene que haber una línea. Ese es el punto. ¿Existe la línea? No, pero no la conozco. La línea debe existir verdaderamente en pura energía. Y por eso, mi gente, hoy queremos hablar de las ofertas que tienen pura energía. ¿Qué tiene que ver la energía en las pestañas? Oiga, pero los amigos de pura energía tienen una mega oferta. Usted se puede llevar un bono de hasta 3 mil dólares. Cero pronto, cero pronto y financiamiento que los amigos de pura energía le consiguen y le facilitan. ¿Qué usted tiene que hacer? ¿Llamar al? 187-230-9070. Exacto. Y a través de ese número de teléfono usted puede dar su información sin ningún compromiso. Le van a orientar, le van a brindar todos los detalles. Usted puede evaluar. Usted decide con calma, sin prisa, sin sentirse presionado o presionada. Llame nuevamente a los amigos de pura energía al 187-230-9070. Nosotros, queridos amigos, hacemos una pausa y regresamos en breve. Recuerden que auspiciado por los amigos de pura energía, usted está escuchando y viendo Tecnoavances. Somos la energía de la mañana. La recompensa de tu esfuerzo. La excelencia y el compromiso. La tranquilidad de tu familia. Somos pura energía. Energía confiable para todos. En los momentos más difíciles encuentras una mano amiga en la funeraria Lares Memorial. Contamos con funerales tradicionales, cremaciones, velatorio y exhumaciones. Tenemos disponible amplio estacionamiento y capillas con capacidad de 100 personas. Sus dueños, Heriberto Irizarris Hijo y Madeline Candelaria, están a tu disposición. Para más información, comunícate al 787-897-2222 en la carretera 129 en Lares. Demos gracias en familia con la ñapa de Mister Special. Pavo entero, Estados Unidos, de 10 a 16 libras a 67 chavitos libra. Límite de 1 por cliente por compra. Pepsi, Seven of, Sun Kiss, Schweppes o H2O. Variedad, 1.75 litros a 97 chavitos libra. Agua Salutarix, 24 de 16.9 onzas, 2 por 5 pesitos. Papas para cocinar, Canadá. Bolsa de 5 libras, 3 paquetes por 5 pesitos. Metalla Light, 12 latas de 10 onzas a 7.99. Busca la gran variedad de licores que se encuentran dentro del shopper. Especiales validosos hasta el 27 de noviembre del 2024. En Lare Cup contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo. Uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo. Uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo. Uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo. Uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final. Un auto nuevo de paquete. Para reglas accede a www.larecob.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. Lare Cup, contigo siempre. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus se unen para desearte unas felices fiestas y traerte las mejores ofertas en el pueblo de Lare. En Kamal Store, ubicado en la calle San José número 5, encontrarás ropa y calzado para damas y caballeros. Y además, de medias y ropa de interior, todo al mejor precio del mercado. Y si buscas un buen perfume, igualamos los precios de la competencia. También tenemos las vestimentas de jibarita, perfecta para que celebres con estilo nuestras tradiciones. Y al cruzar la calle, en Dollar Plus, en la carretera San José número 2, esquina Gándara, descubre una gran variedad de artículos para el hogar. Misceláneas, souvenirs de Puerto Rico, detergentes, productos de higiene personal, artículos de cocina y hasta ferretería. Esta Navidad, Kamal Store y Dollar Plus te esperan en Lares con todo lo que necesitas para hacer de estas fiestas algo especial. No te lo pierdas, Kamal Store y Dollar Plus, donde encuentras todo para esta Navidad. De vuelta a Tecnoavances, yo soy Otto Oppenheimer, Viviano Oppenheimer y Pedro Hernández Bello. Les acompañamos semana tras semana en el programa número uno de tecnología en Puerto Rico que se llama Tecnoavances. En el segmento anterior, estábamos hablando de la inteligencia artificial. ¿Cómo usted tira una raya? ¿Cómo usted diferencia? ¿Cómo usted, cuando estamos en una sociedad donde constantemente nos comunicamos electrónicamente, ya sea por teléfono, por computadora, por Zoom, ¿cómo hace la diferencia entre la comunicación con un ser humano o la comunicación con inteligencia artificial la puede separar y mantener esa distancia emocional? Y Viviana, trae un punto que ella quería traer relacionado a esto. Bueno, sí, porque hace poquito, por primera vez, utilicé ChatGPT para hacer un anuncio. Estaba emocionada, estaba emocionada. Yo me negaba, me negaba a unirme a esto, pero pues lo hice para probar. Y lo lindo fue que el jefe te dijo brutal. Sí. Otro nivel. Otro nivel. Yo le di mis toquecitos, vamos, tampoco me hice copy-paste, pero sí la utilicé. Y entonces fui bien emocionada para allá porque había encontrado cómo ChatGPT podía ser útil para lo que yo hago. Y tú me traes el punto de que las personas pueden perder la agilidad, ya sea improvisando o de cualquier otra manera, cuando uno utiliza mucho ChatGPT. Correcto, pero no solamente cuando utiliza ChatGPT y ahí es donde viene. Qué bueno que trae ese tema. La tecnología. Donde viene la tecnología, porque resulta que salió un artículo en la revista Fortune donde dice que una de las cosas que los jefes están de acuerdo, los dueños de compañía, es que la gente que está entrando al mundo laboral ahora no están listos para el trabajo. Y dicen ellos que menos de la mitad de los trabajadores, un 48%, solamente menos de un 48% tienen capacidad de varias cosas, entre ellas comunicarse, mantener relaciones saludables con sus compañeros de trabajo y tener adaptabilidad y capacidad de colaboración. O sea, estamos hablando de que la nueva generación, que es la generación Z, no está llegando al ámbito de trabajo con las destrezas que necesita para poder comunicarse efectivamente, colaborar y trabajar en equipo. ¿Y por qué es eso? Por la tecnología. Sí, porque tenemos esto al alcance que no nos permite desarrollar esa creatividad o esa improvisación. A eso súmale que estamos creando esta dependencia en las herramientas de inteligencia artificial. Por ejemplo, yo tuve una reunión ayer con un potencial cliente y utilicé este aparatito que está aquí, que parece una tarjeta de crédito, es una grabadora digital y va atada. ¿Qué manera de atarla? Va atada con inteligencia artificial. Eso no lo puede hacer Chargipi. Y tiene la capacidad. Sí, se puede, se puede. Se puede. Pero mira lo interesante. En una reunión con un cliente, porque yo me sentaba, escuchaba al cliente, tomaba notas, después me sentaba cuando sacaba la reunión y hacía un resumen, hacía un sumario, ¿verdad? Después que enviaba una nota al cliente, un correo electrónico, mira, pues yo discutimos esto y esto y esto. ¿Cuánto tiempo acababa haciendo eso? Eso me tomaba horas. A veces me tomaba días, porque es lo que uno encontraba el mood para hacerlo. Ayer yo terminé la reunión, le di el archivo de audio, la grabación, a la inteligencia artificial, a PLOD, que es como se llama esa tecnología, y ella me hizo un sumario que yo se lo enseñé a Pedro, espectacular, hasta con la lista de cosas para hacer. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si yo sigo haciendo eso, voy a perder la destreza de yo poder hacer eso. Voy a depender de la tecnología para que la tecnología, si yo tengo una reunión contigo, me haga el resumen y la lista de tareas y la lista de cosas. Y eso es lo que está pasando con la generación Z. Claro, pero yo creo que el tema verdadero es la educación, de cómo educarnos y educar a la generación Z para usar la tecnología a su favor y no perder destrezas a la misma vez. O sea, quizás pierde destrezas porque lo vas a hacer, pero ¿qué está sustituyendo ese tiempo? Yo perdí, tú estás perdiendo la destreza de hacer, no la has perdido porque ya tú la tienes, pero que probablemente si yo hago eso, claro, si yo hago eso mismo, yo nunca tendré la destreza que tú tienes de hacerlo tú manual, pero yo digo, ok, yo no tengo esa destreza, ya esta tecnología la hace por mí, este trabajo, ahora tengo tiempo para hacer otras cosas. Porque tú me dijiste meterlo un día, dos días en hacer esto y digo, ok, pues mira, ese tiempo puedo ponerlo a trabajar en otras cosas que son más importantes. Y creo que la educación es la clave verdaderamente para, no solamente para los jóvenes que hoy en día están saliendo, es para los que están entrando en el área laboral. Y vemos que el problema verdaderamente no es la tecnología, es el problema, el mal uso, la mala educación que se le está dando a los jóvenes para usar esa tecnología a su favor. Algo positivo que yo veo es que si, verdad, ahora que están permitiendo, no sé si lo dejan utilizar en las escuelas, pero cuando vayan a hacer tareas en la casa, si usan ChatGPT para hacer esas tareas, pues obviamente no aprendieron nada. Mientras que entonces, como habían dicho en algún momento dado, cuando en las escuelas en vez de dar exámenes escritos o mandar tareas en la casa, pues todo lo hacen en la escuela, pues lo veo, lo veo muy positivo porque de esa manera se desarrollan más en las escuelas. No tienen el acceso a la tecnología y, no sé, creo que uno puede aprender más al tener un, por ejemplo, un examen oral. ¿Eso se entendió esto lo que yo dije o no me entendiste? No, te entendimos, te entendimos, te entendimos. Un examen oral. Sí, 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 sí. Tú te tienes que embotellar bien, aprender bien, mejor dicho, porque entonces no aprendiste nada. No tienes la manera de copiarte, no tienes la manera de, ¿verdad? O sea, simplemente embotellártelo y seguir para adelante. O sea, tienes que realmente aprender algo. O sea, que en las escuelas, si se evita tener que utilizar la inteligencia artificial, me parece beneficioso. Claro. Y a la larga, pues entonces sí te va a preparar. No, y la... Ahora, si siguen igual, enviando tareas para la casa, en la casa todas las tareas y todo el trabajo, olvídate, no se va a aprender nada. Verdaderamente yo pienso que las escuelas, lo que cuando un, yo como jefe, cuando veo un resumé, veo, ok, estuvo en la escuela, se graduó de la universidad. Yo no estoy diciéndole, mira, yo quiero que tú te gradúes cuatro puntos. Yo lo que estoy viendo es que esa persona tuvo la consistencia de quedarse en la escuela, terminar sus clases, pasar las clases, entró a la universidad, cumplió con la universidad. Eso se llama consistencia, eso se llama, que esa persona dedicó tiempo para eso. Y eso es un, eso para mí es una herramienta muy fuerte de decir, ok, esto es un tipo de persona que yo puedo decir que sí es consistente, ha logrado algo en su vida y le ha enseñado. Por eso, pero ¿cómo pasa a ti en esas clases? ¿Utilizando ChatGPT, por ejemplo? Pero la mayoría de las, vamos a suponer, cálculo, precálculo. Las personas que pusieron cálculo y precálculo, ¿lo están usando hoy en día para algo? No, no. La mayoría usan tecnologías, bueno, bien pocas, quizás habrán, ¿verdad? Pero bien pocas. Pero uso la tecnología que tengo al alcance para evitarlo, de sentarme a hacer un número, ¿verdad? Una tabla de números. ¿Pero qué me enseñó eso? O sea, que tú crees que si la persona aprende a utilizar la tecnología de manera eficiente que lo pueda utilizar en su trabajo, entonces sí, sea algo beneficioso. Sí, y no solamente las personas, sino las escuelas. Yo creo que las escuelas, el sistema educativo debe estar enfocado en, ok, miren, estas son las herramientas que hoy en día sí existen, que tú las puedes usar de una manera correcta para beneficiar tu vida y tu profesión a la cual tú quieres llegar. Yo creo que eso es lo que debemos hacer. Es un reto interesante, ¿verdad? Yo les voy a traer un ejemplo. Vamos a suponer que usted es dueño de una compañía y llegó una persona a que usted va a emplear. Y esa persona se paró frente a ti. ¿Qué criterio tú vas a utilizar para darle el trabajo a la persona? O sea, en mi caso, ¿verdad? Que soy de la escuela vieja. Bueno, cómo se comunique, cómo se proyecte, cómo se maneje, ¿verdad? Y cómo se desarrollan esas destrezas. ¿Qué es lo que hace que una persona te convenza a ti de que yo puedo hacer el trabajo mejor que otra persona? Porque nosotros hemos tenido circunstancias de personas que han estado trabajando aquí en esta empresa, que usted los ve sentados frente al escritorio todo el día mirando una computadora. Sacan el trabajo de papel, sacan el trabajo escrito, pero no pasa de ahí. Pues tampoco pasaron de crecer en su trabajo. No. Se quedaron en ese escritorio frente a esa computadora haciendo ese trabajo. O sea, que la práctica y la exposición. Yo creo que las destrezas interpersonales. La escuela, la necesidad. Eso es lo que se aprende en la necesidad. Eso es lo que está en riesgo aquí. Yo creo que la manera en que nosotros obtengamos la información va a variar. Yo, por ejemplo, pues pienso que quizás a lo mejor va a ser menos útil el que usted se sienta y se aprenda la historia de Gran Bretaña. Sin embargo, ¿cómo nosotros como sociedad vamos a hacer que los jóvenes tengan pensamiento crítico? Si no los exponemos y no los retamos. Pues a través de los exámenes verbales, a través de los debates de ideas. Pero ok, vamos a suponer que yo te voy a poner ahora mismo. Vamos a dar un ejemplo. El debate de los gobernadores. Como un gobernador criado a mano con ChatGPT, que dependió de ChatGPT o de cualquier inteligencia artificial, cada vez que quería saber algo, decía yo no tengo que saberme cuál es el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico. Yo lo busco en ChatGPT. De momento lo pusiste en un debate. ¿Y cómo va a ser el debate ahora? ¿Cómo es? Señor candidato a la gobernación, ¿usted cree que el Producto Nacional Bruto de Puerto Rico vaya a crecer? Espérate un momento y tú vas a buscarlo en ChatGPT a ver cuál es el productor. Esa parte, ¿verdad? Es la que yo creo que va a ser la diferencia entre los líderes del futuro, los empresarios del futuro y la gente exitosa y el que no lo es. Ahora, ¿cómo logramos que la gente llegue a ese punto? Ese es el reto. Pero la gente exitosa, lo que haces en ese ejemplo que tú hiciste, es que simplemente se sientan y le preguntan a ChatGPT, dime toda esta información que yo necesito para esta entrevista de trabajo o para este debate. Sí, pero y lo que se ha improvisado y lo que se usa de momento y lo que tú tengas que resolver. Por ejemplo, en el trabajo que nosotros tenemos, que estamos ahora mismo aquí, de momento surgió un tema. Ustedes también sabemos quién va a hablar y estamos hablando. ¿Por qué tú lo estás manejando? No porque tú lo buscaste en ChatGPT, tú lo estudiaste. A lo mejor lo estudiaste de ChatGPT, pero lo preestudiaste. Viviana lo preestudió, leyó, se empapó, lo analizó y lo razonó. Pero si ninguno de los dos hicieron eso porque dijeron, no, ya yo tengo ChatGPT, yo no tengo que estudiar nada porque todo está ahí. Yo solamente lo pregunto cuando lo necesito. Y ahora yo te pregunto, Pedro, ¿qué tú crees de la inteligencia artificial? ¿Qué tú vas a hacer? ¿Mirarte a la computadora de ChatGPT en ese momento? Se va a entrar a lo de la experiencia. Es la misma función de un libro. Exacto. Claro. Hay que saber utilizarlo como un libro. Esto es un libro digital. Es un libro digital. Es como si fuera un libro digital. O sea que es igual que como hay que saber utilizar los sistemas de pura energía. Eso es correcto. Que te permiten tener energía renovable. Todo el tiempo. Mire, olvídese de los apagones. Ya usted vio que Luma está solicitando aumentos otra vez de luz. Porque dicen, entre otras cosas, sí, viene el aumento en combustible. Donald Trump viene por ahí también con las tarifas. Eso significa que va a subir, va a subir. ¿Ve? Eso de Donald Trump de las tarifas, si yo tuviera que preguntarle a ChatGPT, no lo podía decir ahora. No. Así que, ¿qué tiene que hacer? Pues mire, mis queridos amigos, llámen a los amigos de Pura Energía, el 787-230-9070. Se orienta, estudia, analiza si el sistema para usted sí es costo efectivo. Oiga, si usted va a pagar lo mismo por un sistema de Pura Energía, que pagaba de luz, usted está ganando, no se le interrumpe la energía, no le va a subir la luz, no va a tener costos adicionales, ni equipos dañados. Llámenos al 787-230-9070 para que obtenga más información. Hacemos una pausa y regresamos en breve a... Tecnovance. Besos, ChatGPT. No estoy ahora. ¡Ja, ja, 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 ja! Llegaron los especiales navideños a la mueblería Hogar Hot Point en neveras, estufas, lavadoras, muebles y mucho más. Localizados en la calle San José, en Hilares. Llama ya al 787-897-2245. Renueva tu casa esta Navidad con la mueblería Hogar Hot Point. Me gustan las Navidades, que sepan a Puerto Rico. Llegaron los especiales de Navidad a Comercial Hermanos Barreto. Aprovecha grandes descuentos en herramientas, materiales de construcción y regalos navideños. Visítanos en nuestras tiendas de Atillo, Lares y Arecibo, que ya está abierta para recibirte con la misma calidad, honradez y buen servicio de siempre. Consulta los especiales en comercialenmanosbarreto.com o síguenos en Facebook e Instagram. Comercial Hermanos Barreto. Siempre contigo esta temporada. ¡Felicidades! En Larecop contigo siempre gana con tus acciones. Por cada 20 dólares que deposites en tu cuenta de acciones, recibes un boleto de participación donde podrás ganar uno de cuatro premios de 500 dólares en efectivo. Uno de cuatro premios de 250 dólares en efectivo. Uno de cuatro premios de 150 dólares en efectivo. Uno de ocho premios de 100 dólares en efectivo. Uno de cuatro televisores de 85 pulgadas. Y un gran premio final. Un auto nuevo de paquete. Para reglas accede a www.larecop.com y puedes visitar cualquiera de nuestras sucursales. ¡Larecop! ¡Contigo siempre! Me levanto dando gracias al Padre Celestial con mi taza de café Lareño. Al abrir mi ventana, sigo el rumbo de mis tradiciones. Veo los campos que se visten de alegría. Mi tierra brilla con el fruto del mejor café. Sí, café Lareño. Vengan todos a celebrar y a disfrutar del mejor café. El mío, claro que sí. Café Lareño. De vuelta a Tecnoavances. Vivian Oppenheimer, Pedro Hernández Bello y Otto Oppenheimer acompañándote semana tras semana en el programa número uno de tecnología en Puerto Rico porque es el único que hay. Tecnoavances. Mira, antes de pasar a lo de ustedes. Cuéntame. La gente de Nintendo sacó un reloj nuevo para los niños que yo creo que tú solo debes comprar a Pedro Hernández. ¿Lo oí? ¿Lo viste? ¿De qué? Yo lo he visto. Este reloj se llama Alarma. Alarma es un reloj que tiene los personajes de los juegos de Nintendo para que te levanten por la mañana. Pero tiene sensor de movimiento y estudio de sueño. Tú te acuestas a dormir y cuando te estiras, él te hace, te sonó la alarma por la mañana y tú te empiezas a estirar y te hace los sonidos o los efectos de sonido de Nintendo Game Boy, por ejemplo, o de Zelda o de otros juegos. Así que tú te estás estirando y está ¡tin, tin, tin, clin, 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 clin! Y cuando te levantas te toca la musiquita de cuando tú ganas ¡tin, clin, 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 clin! Y cuando te paras de la cama te toca y te hace una fiesta en el reloj como que te paraste de la cama y él puede analizar cómo es tu sueño, cómo son tus patrones de tu sueño. ¿Qué pasó? ¿Tú te levantas contento cuando la alarma te suena? Lo que un niño se levanta contento. ¿Cuando la alarma suena? Él se levanta delante de la alarma. Por eso, pero ¿quién le agrada cuando la alarma suena? Lo que pasa es que esto que está haciendo Nintendo con este sistema de alarma, Nintendo tiene un problema bien grande. Es un problema de mercadeo. Los niños de hoy en día están jugando a PlayStation, Xbox, están jugando a estos otros sistemas. Ahora estamos viendo que Apple está entrando en el mundo del juego. Hay otras compañías grandes entrando en el mundo del juego. ¿Qué pasa? El Nintendo debe buscar la manera de volver otra vez a estos niños de esta generación que están creciendo, no de la generación tuya ni mía, ni la de Voto, que nació con Nintendo. Ahora estos niños no están naciendo con Nintendo. Estos niños están naciendo con Apple, están naciendo con Android, están naciendo con Xbox, con PlayStation, con diferentes compañías que están haciendo cosas increíbles, verdaderamente, en videojuegos. Y que dicen, yo tengo que de una manera estar en el cuarto del niño. Y esta es la manera que ya encontraste en el cuarto del niño para que el niño diga, ¿qué es eso de Mario? Yo quiero jugar Mario. ¿Entiendes? Yo creo que ese es el verdadero uso de lo que da por ser de Nintendo. De Nintendo. Solamente está a la venta para los registrados en las cuentas de Nintendo y que tienen un Nintendo Game Boy por ahora, por lo pronto. Lo que tú puedes hacer, entre otras cosas, es que tú puedes programar las armas para ti particularmente. Como te dije, es como un sistema de recompensa. Llegó la hora de levantarte, pues yo te voy a dar unos sonidos y te voy a estimular con una musiquita que sea agradable para ti para que tú te quieras levantar. Y te pone los personajes de ellos. Y te pone los personajes. Estudia los patrones de sueño. A mí eso me llama mucho la atención, los patrones de sueño. Sí, sí. Pues los patrones de sueño utiliza un sensor de movimiento para determinar cómo tú te mueves. Y dependiendo del movimiento que tú haces en la noche, él puede determinar si tú estás durmiendo correctamente, profundamente, si estás descansando lo suficiente, etcétera, etcétera. Si estás entrando en ese estado de REM. Exacto. Eso la Apple Watch lo hace. Eso la Apple Watch lo hace, sí. Y además de la Apple Watch, también lo hace ahora, que es un anillo que tú te pones entre mí de los patrones. Pues Viviana, háblanos de lo que tú tienes ahí. Bueno, pues vamos a hablar entonces de Instagram. ¿Qué pasó con Instagram? Instagram ahora te va a permitir darle como un refresh o un reset, mejor dicho, a tu algoritmo. Ay, qué bueno. Eso yo lo detesto, lo detesto. Eso es lo mejor que hicieron. Qué bueno que hicieron eso. Y tú te pones a buscar ciertas cuentas o ciertos temas o ciertos, ciertos, qué sé yo, personas, etcétera. Cuando empiezan a salir cosas, por ejemplo, usted tiene a su hija en sus redes sociales, que es la que le maneja las redes sociales, y ella ve algo, entonces a usted le sale constantemente lo que ya vio. Como maquillaje, ropa interior. El yaleo, el yaleo, el yaleo. Yo no estoy buscando ropa interior en todo. Porque me sale a mí esa cosa, porque yo no me he dado con usar eso todavía. A lo mejor es porque está en mi Instagram. Bueno, puede ser. Puede ser. Pero ahora tú puedes darle un reset. Que sale a Vapone. Ajá. No, no. Quiere a Vapone, yo lo sé. Y te digo que me gusta. Yo lo quiero a él. No me gusta su música, pero lo quiero a él. Me gusta que hicieron eso, porque es bien interesante. Yo conozco mucha gente que me dicen, me dañó el algoritmo otra vez. Exacto. O si mi amigo me ha enviado un video de algo que yo usualmente no estoy viendo, y yo veo el video, rápido el algoritmo cambia. Te cambia, exacto. A ese tipo de videos. Y yo digo, Dios mío, ¿por qué me estoy viendo esto? Pues ahora usted va a poder resetearlo de tal manera que no le va a... Ajá, buena pregunta. No, tienes que entrar en algunos, ¿verdad? En los settings de Instagram para poder, en los parámetros para poder hacerlo. Pero lo bueno es que entonces, por ejemplo, te está saliendo un tema que no quieres ver más. Por ejemplo, a veces a nosotras las mujeres que vemos estos cuerpos espectaculares en Instagram, que uno dice, contra, me gustaría tener ese cuerpo, y te siguen saliendo, y te siguen saliendo, y te siguen saliendo, que le sigue dañando la cabeza, pues a ver, usted puede darle reset para evitar que te siga saliendo ese mismo contenido. Pedro, ¿tú querías tener algún cuerpo en particular que tú sepas que tú...? Yo estoy muy alegre con el mío. Sí. ¿Qué bueno sería ser hombre, yo creo? Mira, tú sabes que hay un problema, sin embargo, con eso. ¿Por qué? Estamos creando burbujas de información temática. ¿Cómo así? Pues, a mí me pasa... ¿Qué es lo único que tú quieres ver? En Apple News, yo pues he ido eliminando cosas que no me interesa ver. Cosas que me repetían, y me repetían, y me repetían. Esto va a sonar un poco cruel, pero yo conozco una persona que odia el tema de Israel y la guerra de Hamas. Así que esa persona ha ido bloqueando jamás, jamás Israel. Ya no le sale. Ya no le sale la guerra de Israel ni jamás, no le salen noticias. Entonces, solamente te salen las noticias que tú quieres ver de los temas que a ti te interesan y el resto del mundo que va a pasar. No, bueno, porque te siguen saliendo información, es el algoritmo. Pero, por ejemplo, la gente que tú sigues, si tú sigues noticias, por ejemplo, te van a salir saliendo las mismas noticias. Sí, no, pero yo te estoy hablando de que, aparte de eso, eso está muy bien. Yo te estoy hablando de que esto está pasando en el mundo general. Te voy a decir yo por experiencia, yo lo hice en Twitter. En Twitter yo estaba viendo muchas cosas que a mí no me estaban gustando, ¿verdad? Temas específicos que a mí no me estaban gustando, y yo empecé a bloquearlos. Cuando empecé a bloquearlos me di cuenta de, ah, pero espérate, más nunca yo he sabido de ese tema. Esa noticia, ¿qué está pasando con eso? De seis meses después me di cuenta y dije, guau, hice un bubble, hice una burbuja, ¿verdad? Hice una burbuja. Y verdaderamente, en lo que estoy viendo no es el mundo real, estoy viendo simplemente lo que a mí me gusta. En la porción del mundo que tú... O lo que yo acepto del mundo. Y eso yo creo que es un error. Yo creo que todo el mundo debe estar expuesto a, no a todas las cosas malas, pero que tengas un sentido de que, mira, está pasando esto. Por otro lado, ¿verdad? Y esto hay que decirlo porque es la realidad. Vimos en la elección pasada de Donald Trump que los medios de comunicación nos dieron una ilusión, un mensaje falso de la realidad política. Donald Trump arrasó en los Estados Unidos y si usted veía NBC, SBS, ABC, estaban empatados a Kamala y Trump, lo cual era cierto. ¿Y qué te indica eso? Que se estaba manipulando la información. Eso te indica que nos estaban dando la información que ellos nos querían dar. Y esa es parte del problema que tenemos. Pero también los medios se prestan mucho para eso porque al que favorecen pues va a cubrir más a eso. Así que tú te crees, quizás el que está entrando en este mundo poco a poco, de momento se cree que eso es lo que está correcto porque eso es lo que están... Y ese es el punto, ese precisamente es el punto. O sea, estamos, por un lado, creamos una burbuja de lo que queremos ver porque nos causa disonancia cognoscitiva, el mensaje contrario. Eso es que rechazamos el mensaje contrario. Vamos a hablar, a lo mejor usted es demócrata, y los mensajes de los republicanos le molestaban. A lo mejor usted es PNP y los mensajes de los populares le molestaban. Pues yo empiezo a bloquear a los populares y no veo más noticias de los populares. ¿Y dónde están las noticias del centro? ¿Dónde están los analistas del centro? Desaparece. Desaparecieron. Hay algunos medios todavía en Puerto Rico que mantienen una visión objetiva de lo que está pasando en el país. ¿Y eso no es lo que se supone que se haga? Pero la mayoría, es lo que se supone que se haga, pero la mayoría de los medios, en mi opinión, la mayoría de los medios tienen una opinión viciada de la realidad. Hay mucha gente que dicen que, por ejemplo, hay un canal en particular que no voy a mencionarlo para no meterme en un lío, pero tú oyes en la calle que la gente dice, ese canal es de izquierda, y ahí todo el mundo es socialista, y las expresiones son socialistas. ¿Y el daño que hace eso? Pero déjame terminar el pensamiento porque si no se queda inconcluso. Entonces, ¿qué pasa? Que el problema es que si usted oye eso todo el tiempo de un canal, pues usted cree que esa es la realidad. Nos pasó con Estados Unidos. Los canales son liberales, los medios son liberales, se sabe que son liberales. Pues en vez de ser objetivos y darnos la información como era, nos dieron una falsedad. ¿Qué pasó? Gana Donald Trump abrumadoramente en Puerto Rico. Aquí, francamente, nos hicieron creer que iba a ganar el Juan Dalmau. Ah, sí, también. En Puerto Rico, mucha gente, ¿sabes? Y ganó Jennifer González. Oye, no fue que ganó con un 100%, pero ganó cómodamente. Sí, sí. Pues, ¿sabes qué? Pues no me estabas dando la información real. No, no, no. No me estabas diciendo la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que yo, como televidente, ahora digo, pues no te voy a creer porque me mentiste. Claro. Y lo mismo ha pasado en Estados Unidos. Entonces, es peor, porque ahora los americanos no le creen a las cadenas. Ahora las cadenas pueden traer a Donald Trump dándole por la cabeza a un niño y te van a decir, ah, eso es un fake news, eso es una noticia. Y, francamente, Donald Trump, con habilidad o por casualidad, ha logrado convencer a los americanos de que los medios de comunicación son unos mentirosos. Entonces, ¿a qué le creen? A lo que él publica en Twitter y lo que publican en su red social. Y también lo vimos porque Kamala Harris rompió récord. Ella un billón de dólares pudo recaudar para su campaña. Correcto. ¿Qué hizo con ese billón de dólares? Pagarles a estos medios de comunicación y decirle, miren, yo quiero que lo único que ustedes hablen sea de mí. Pues pagó lentamente. Y pagó billones de dólares. ¡Billón de dólares! Así que imagínate, una persona... Así que esto no solamente deja de hablar de que creamos estas burbujas, esta tecnología que cada vez más estamos viendo en nuestras vidas, que en las redes sociales, va creando una burbuja alrededor de nosotros que no nos permite ver la realidad de lo que está pasando. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Bueno, estamos en tiempos bien peligrosos. Yo, si le fuera a dar un consejo, si yo tuviera un hijo pequeño como lo tienes tú ahora, lo que le diría es, desarrolla pensamiento crítico y escucha noticias de todos los medios posibles dentro de lo razonable, ¿verdad? Sí. Óyete a Fox News, que es de derecha, pero óyete también a NPR News, que es de izquierda. Óyete, ¿sabes? Ve buscando. Y en Puerto Rico tenemos una crisis, señores. Tenemos una crisis en el periodismo. Yo tengo muchos amigos periodistas muy buenos, excelentes, excelentes. Gente que procura decir las noticias como son. Pero también conozco muchos amigos, amigos periodistas, que lo que están empujando es la agenda de ellos y la visión de ellos, de lo que ellos entienden que se debe decir y cómo se debe decir desde una perspectiva. Algunos de derecha, unos de izquierda. Y yo creo que eso no está correcto. Yo creo que el periodismo debe ser objetivo y que debe contestar cinco preguntas. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué? Y vamos para adelante. Pero eso no es lo que está pasando. El periodismo vino para solamente establecer lo que está sucediendo y no su opinión, sino lo que está sucediendo. Lo que pasa es que eso ha cambiado y como vivimos en un mundo de ratings y los periodistas vieron que si yo digo eso, y francamente yo tengo que decir, yo soy parte del problema. Yo en la década de los... Sí, yo en la década de los 90 producí un programa que se llamaba Ojeda Sin Límite, donde el periodista Luis Francisco Ojeda dejó de ser periodista y se convirtió en un editorialista. Y eso fue bien popular y sacó mucho rating y logramos mucha audiencia y pues ese es el modelo que prevalece hoy. Y a lo mejor yo, sin querer, puse mi granito de arena como productor de ese programa para llevarnos donde estamos hoy. Así que yo tengo parte de la responsabilidad. Y hoy estamos aquí en Pura Energía y por eso usted se debe integrar de todo lo que está pasando en el ámbito de energías renovables en Puerto Rico. ¡Ay, Dios mío! Dile, Viviana, ¿cuál es la oferta? Que tú sabes cuál. Hay que... Hay que... ¡Tres mil dólares de pronto! ¡Cuánto! ¡Cero de pronto! ¡Cero de pronto! Antes que ya... No me voy a dañar yo la oferta, sí. ¿Tú ves? ¿Tú ves? Echa jipitina. No, yo puedo poner... Los uno ve y ya la dañó completa. Pero llame para que se entere de la oferta y llame al 787-230-9070. Mira, si gano en las redes sociales también, ahí usted va a ver todas las ofertas que siempre salen mensualmente y ahora en esta época es que usted tiene que aprovechar. Porque no es la época alta de... Y tres meses gratis, Viviana. Y tres meses gratis. No es la época alta, así que mira, si usted quiere que le instalen su sistema, pues mira. ¿Y cómo lo hacen? Llamando al 787-230-9070. Hacemos una post y regresamos en breve a Tecnoavance. Con los especiales navideños a la Mueblería Hogar Hot Point en neveras, estufas, lavadoras, muebles y mucho más. Localizados en la calle San José, en Lárez. Llama ya al 787-897-2245. Renueva tu casa esta Navidad con la Mueblería Hogar Hot Point. Me gustan las Navidades que sepan a Puerto Rico. Atención Aguadilla y sus alrededores. Buscas un laboratorio clínico de confianza en tu área. Entonces, esto es para ti. Laboratorio Clínico Vayanay en el pueblo de Aguadilla está comprometido con tu bienestar. Con un horario conveniente. Te atendemos de lunes a viernes de 7 de la mañana a 3 de la tarde y los sábados de 7 de la mañana a 12 del mediodía. Marca al 787-891-3737 para reservar tu cita hoy mismo. Aceptamos la mayoría de los planes médicos, realizamos visitas al hogar y contamos con nuestro propio laboratorio de referencia para brindarte resultados precisos y rápidos. No dejes tu salud en manos de cualquiera. Confía en Laboratorio Clínico Vayanay en el pueblo de Aguadilla cuidando de ti con profesionalismo y atención personalizada. Ven y descubre la diferencia que hace un equipo comprometido con tu salud. Laboratorio Clínico Vayanay siempre contigo en el camino hacia el bienestar. Demos gracias en familia con la ñapa de Mister Special. Pavo entero, Estados Unidos de 10 a 16 libras a 67 chavitos libra. Límite de 1 por cliente por compra. Pepsi, Seven of, Sonkis, Schweppes o H2O. Variedad 1.75 litros a 97 chavitos libra. Agua Salutarix 24 de 16.9 onzas 2 por 5 pesitos. Papas para cocinar, Canadá, bolsa de 5 libras 3 paquetes por 5 pesitos. Metalla Light 12 latas de 10 onzas a 7.99. Busca la gran variedad de licores que se encuentran dentro del shopper. Especiales válidosas hasta el 27 de noviembre del 2024. En Acuden y Child Care te ofrecemos servicios de cuido y desarrollo interdisciplinario para tus hijos brindándote el apoyo necesario para que puedas llevar a tu familia hacia adelante. Con Child Care la decisión es sencilla alcanzar el futuro de tu familia. Nuestro servicio de cuido se enfoca en familias que trabajan, estudian o hacen adiestramiento laboral. Para más información accede a acuden.pr.gov La decisión es simple alcanzar el futuro de tu familia con Child Care. Anuncio del Departamento de la Familia y Acuden aprobado por la Comisión Estatal de Elecciones. Están viendo y escuchando Tecnoavance, el programa número uno de tecnología en Puerto Rico. Pedro nos va a hablar de una cosa que está causando revuelo, el Fire TV. Bueno, el Fire TV ahora mismo ustedes se imaginan. Otto, tú que estuviste vendiendo televisores por mucho tiempo. Un televisor de 55 pulgadas, ¿cuánto tú crees que debe una persona pagar por él? Bueno, cuando los televisores empezaron a llegar de 40 pulgadas costaban 4, 5, 6 mil, 7 mil dólares. ¿Qué? Wow. Yo llegué a vender un televisor de 30 mil dólares que era de 65 pulgadas. Oh my God. Señora, en la tienda Sony Store en Plaza de las Américas. ¿Te acuerdas de una persona que la compró? Recuerdo que era un señor que se veía que tenía dinero cómodo. Tú te deberías acuñar porque se gastó 30 mil pesos. No, pero me acuerdo el nombre. ¿Cómo tú te acuerdas? Pero, ¿sabes? En los precios ha cambiado muchísimo. Sí, en los precios dramáticamente, o sea, el hecho de que un televisor, ya te digo, no hace mucho un televisor de 85 pulgadas te costaba 6 mil dólares. Ya no. En cuestión de meses bajó a 2 mil y pico de dólares. Ahora, en Viernes Negro en Amazon, usted puede conseguir un televisor de 99 dólares. De 40 pulgadas. No me digas tú. Televisor de 99 dólares. Mira para allá. De Amazon. Buena calidad. Es de Amazon. El televisor es hecho por Amazon. Bueno, Amazon va a hacerlo Hecho por un chino. Un chino, eso iba a decir. Amazon va a hacerlo a China y le pone el nombre de Amazon. Exacto. Exactamente. Y entonces, Amazon pues los vende. Yo lo he visto. Tengo gente que lo ha comprado. ¿Y qué tal? Le funciona bien. Se ve muy bien. Oye, para 99 dólares. Te digo, así que si usted está buscando un televisor desde 40 pulgadas hasta 75, 80 pulgadas, están promediando desde 99 hasta 600 dólares de un televisor de 70 pulgadas. Así que, yo creo que está buenísimo. No, no, los precios están espectaculares definitivamente y eso cae bajo Amazon Prime. Amazon Prime, correcto. Si tienes la suscripción a Amazon te llega gratis. El envío es completamente gratis. Y hay cosas que Amazon está vendiendo ahora que es a un 50% de descuento en lo que son el viernes negro. Una de las cosas que a mí me gustó muchísimo, yo lo compré y hablé de él aquí, fue el Fire HD 8. ¿Verdad? ¿Esto qué es? Es una tableta de Amazon también. Ok, todo lo que sea de Amazon va a costar más barato en Amazon ahora mismo. Estamos en su momento, ¿verdad? Esta tableta que cuesta 100 dólares la puede conseguir por 54 dólares. Así que es muy económica, un regalo muy bueno, a la gente le va a encantar. Así que si quieres regalar algo económico lo puedes hacer con Amazon, ¿verdad? Verdaderamente tienen unas ofertas increíbles. Usted vaya a Amazon.com va a ver un lugar donde dice lo que ellos le llaman el viernes negro de ellos, ¿verdad? Los Black Friday Deals y usted va a presionar lo que son los Black Friday Deals y ahí va a encontrar oye, de todo, Amazon vende de todo verdaderamente. Yo compré, tengo que decir esto, no sé quién de mí, yo compré papel de toilet. ¿Cuánto pago el papel de toilet? Me trajo, yo tengo la compra por aquí. De Amazon, marca Amazon. Me llega a mi casa el papel de toilet y te estoy hablando de lo que venden en estos lugares grandes. Yo pagué 12 dólares. No, tú te lo impites y dices Amazon. Tenemos una persona ahí. Tenemos una persona que no tiene la prudencia de saber. Estamos grabando, estamos haciendo un programa y está tocando en la puerta. Mira qué lindo. Posiblemente sea quién es, nuestro amigo Edwin. Probablemente. Así que ya la vayas ahí. Y hablando de eso, Amazon la hizo una tienda que se llama Hull, que es una tienda donde todo vale menos de 20 dólares, Pedro, o era de menos de 2 dólares. Yo creo que era menos de 10 dólares. Menos de 10 dólares. Hull, Hull es una tienda para competir con Temu. Solamente está en la aplicación de Amazon. Amu, de Amazon. Solamente está en la tienda de Amazon en la aplicación dentro de la aplicación y todas las cosas tienen menos de 20 dólares. ¿Vale? 20 dólares o menos todo. Y la verdad es que tienen un montón de cosas. Hay gente que dice que es leña lo que están vendiendo ahí. Lo mismo que venden en Temu. Pero dame decirte, los productos que yo he comprado en Temu bregan. Yo no he tenido problemas. Yo he comprado muchas cosas en Temu que son de la misma calidad de lo que compraría en Amazon. Lo que pasa es que yo siempre tengo, yo lo he hecho en el programa, la tecnología tiene un lado oscuro y es que en estas compañías chinas usan a niños y a menores de edad para fabricar estos productos bien económicos. Le pagan una misa avería, una miseria que verdaderamente no es humano. Y por eso yo me he aguantado de comprarle en esas líneas. Oye, y no solamente eso, Shane también es otra, la cantidad de ropa, de textil que produce contamina un montón. El nivel de contaminación es bien alto. Y la gente es loca comprando por Shane o Shein y sale más barato. Porque es más barato pero no están pensando en las consecuencias porque es que es fast fashion. Compran hoy una camisa y ya mañana no está de moda, compraste otra y ya mañana no está de moda y la botaste, la usaste una y la botaste. La roma se reúsa. Me parece, si mal no recuerdo que es un país de Latinoamérica, no sé si era Perú, hay unas montañas gigantescas. Es correcto. Y en India los mares están llenos de tela. Y esta mañana yo estaba escuchando un podcast que lo descubrí por Charlie BD y el podcast habló sobre el tema de que los americanos quieren comprar productos hechos en Estados Unidos pero no lo compran porque es muy caro. Entonces estamos hablando de que mira, es caro porque obviamente tienes que hacerlo en Estados Unidos, tienes que pagarle más a la persona, hay seguros para esa persona que está trabajando ahí, esa persona está trabajando en un lugar, en un ambiente bueno, no como están trabajando en el piso sin nada. Tienes que pagarle seguro social, seguro por incapacidad, fondo del seguro del estado. utilizar algo varias veces y poder sacarle el provecho aunque me salga más carito pero poder rehusarlo a tener que usarlo y botarlo porque simplemente ya no está de moda. Te voy a enseñar algo que no tenemos que tirarte una foto y la botaste, no, aquí tienes una foto para toda la vida. ¿Cómo es eso, Pedro? Tengo una cámara que Otto me explicó muy bien de su historia que es el Polaroid, ¿verdad? Es una Polaroid, esta cámara, mi esposa me dice, Pedro, yo quiero algo distinto, yo quiero algo físico porque ahora que tenemos el niño, quiero poner fotos en la nevera. Quiero poner en la nevera. Y hacer un álbum. Tenemos álbum de fotos. Esta compañía, de eso te iba a hablar, cuando tú sacas las fotos, tú se las envías y ella te crea un álbum de fotos. Un librito que Dios te lo envía para atrás. Es buenísimo. Pero ella es una cámara para los amigos que nos están escuchando, es una cámara negra, una cajita negra que tiene su lente como una cámara de antaño con un busca imágenes que en inglés le dicen un viewfinder, que no es a través del lente, sino es un viewfinder que es como un cristalito aparte. Yo voy a tener una foto con nosotros aquí ahora mismo y esa cámara, cuando tira la foto, no, tiro, no sé por qué. Yo creo que estoy sin batería, Pedro. Yo creo que estoy sin batería, ahora mismo. Ay, no puede ser. A diferencia de las cámaras digitales, pues saca una foto física, ¿verdad? Saca una foto física, un papelito físico. Y te la imprime. Y me la imprime. Y te la imprime, sí. Exactamente. Así que vamos a ver. Pero es un Polaroid, ¿verdad? Lo que se le conoce como un Polaroid. ¿Otro? ¿Qué es un Polaroid, Deja a ver si la cámara nos tiró la foto. nos va a tirar la foto nunca. Un Polaroid. En la década... Pero funciona bien. Yo no sé si eran los 60 o los 70. Hay una compañía que se llamaba Polaroid que desarrolló un tipo de película de fotografía en donde era instantánea. Antes de eso, usted tomaba una fotografía. Usted no sabía cómo quedaba la foto. Usted mandaba el rollo a un laboratorio. Aquí tiene la foto, así lo ve. Exacto. El laboratorio revelaba la foto. Esa foto te llegaba por correo o tú ibas a un laboratorio. En Puerto Rico había laboratorios de fotografía. Y tú ibas y te entregaban un sobre con el paquete de fotos. Los películas venían. Lo que era el rollo de películas venía de 12, de 24, de 36 fotos. Ok. Y entonces, usted las tomaba. Había películas 110 que eran 110 milímetros de grueso y había películas 24 milímetros que era más calidad, mejor. Ok. Pero usted no sabía cómo iba a quedar la foto. Ser fotógrafo era un arte. Me imagino. Y tú tenías que tener mucho conocimiento. Tú utilizabas la apertura de la cámara, la velocidad de la cámara y combinabas la apertura con la velocidad de la cámara, la velocidad de obturación y tenías que conocer esa fórmula. Era una destreza. Totalmente. Estoy de acuerdo 100%. Yo llegué a coger clases de fotografía y tener que revelarla y estar en ese cuarto oscuro con la luz roja. No te podía prender ese lugar porque le dañaba la foto a todo el mundo. Así que era como... Y tú te tenías que meter en un cuarto, Pedro, totalmente oscuro. Totalmente oscuro sin ninguna luz. Sin nada. Y tenías que sacar el rollo de la cámara, abrir la latita, el rollo venía dentro de una latita. Tú tienes que romper esa latita con un abridor, sacar esa película y enrollarla, embobinarla en un espiral a mano para que quedara separada, para que la película no quedara pegada, sino que quedara separada y entonces meterla dentro de un recipiente de acero inoxidable para que quedara sellada y no le entra la luz y ahí echabas los químicos en el recipiente y revelabas la película. Luego esa película la llevabas a una especie de proyector al revés y proyectabas el negativo de esa imagen sobre un papel fotosensible y luego ese papel lo metías en un químico para que revelara. Luego lo metías en otro químico, uno era el revelador, el otro era el fijador y finalmente el limpiador. Y lo enganchabas para que se secara. Y lo enganchabas en un cordel como si fuera ropa para que se secara y así se hacía la forma. Todo eso, esto lo hace. Correcto. Vino Polaroid y sacó una película que hacía todo eso dentro de la misma cámara. O sea, usted le daba y ella, cuando la película sale, ella presiona unos bolsillitos que tiene la película y salía líquido para revelar la foto. Y Polaroid fue la compañía pionera en eso y se le llamaban Polaroid. Y por eso el nombre de este estilo de foto que sale es Polaroid. No lo sabía. Pero esa compañía se fue aquí ahora. Sí, es correcto. En el 2021 creo que fue. ¿Por qué? Sí, porque ya la gente ahora usa fotos digitales y tiene todo en el teléfono. Esta compañía se llama Instamix. Está en Amazon. Ahora mismo me doy cuenta que está sin batería. Mi esposa la usa mucho para eso y me dejó sin batería. Así que está bien. Qué bueno que la estés usando. En mi casa, cuando usted llegue a mi casa va a haber muchas fotos en la nevera de esto. Eso está bien. Y yo le mandé a ella a hacer un álbum de todas las fotos que ella ha sacado. Y entonces esta misma compañía me creó un álbum. Me lo envía con las fotos. Es muy bueno. De verdad que si a usted le gusta, ya vi que a Viviana le gusta, pues mira, esto es un buen regalo para Viviana. Y esto por aquí que traje en el día de algo rapidito un sensor de movimiento para tu hogar. Este sensor de movimiento es buenísimo. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué bien rápidamente. En mi casa de noche me llegan los paquetes. ¿Sí? Me llegan los paquetes del correo. Viene el día de noche del correo. No sé por qué, pero llega de noche. Cuando el nocturno. Tiene que ser un vampiro. Probablemente, probablemente. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a salir afuera de mi casa, hay una luz que tiene el switch adentro. Así que yo no puedo prenderlo desde afuera. Y cada vez que yo salía se ha llato oscuro y dije, yo tengo que resolver este problema. ¿Qué hice? Compré un receptáculo inteligente. Lo conecté con este sensor de movimiento. Cuando yo paso en lo que es la entrada de mi casa, automáticamente esto le envío un señal y prende la luz y prende la luz. Qué sencillo. Así que los recomiendo. Y bueno, se nos acabó el tiempo y te salvo la campana. Pero está chévere porque es verdad que no tocamos ninguno de los temas que teníamos para el Chicago, pero no importa. ¿Para qué damos el adelanto? Si igual vamos a terminar hablando de otra cosa. Una edición especial. Una edición especial. Sí, nos fuimos profundos. Serios, ¿verdad? Escríbanlo en las redes sociales si les gustó este tipo de... No es que vamos a seguir haciéndolo así, pero... Pónganos su comentario. A ver, sí, bueno, nos fuimos por la línea. Pero mire, la semana que viene regresamos nuevamente con otra edición de Tecnoavance. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Pedro. Gracias, Otto. Gracias, Viviana. Gracias, Viviana. Hoy es martes. Ni te casas, ni te embarques, ni de tu familia te apartas. Pues feliz acción de gracia que es el juego. Felicidades a todos. De gracias. De gracias porque realmente esa es la clave de la felicidad. Cuando usted cuenta sus bendiciones y reconoce todas las cosas buenas que usted tiene en la vida. Su papá tiene salud, su mamá tiene salud, sus hijos tienen salud, sus hermanos tienen salud. ¿Sabe qué? Eso es suficiente para estar agradecidos eternamente. Me está hablando a mí. Dios, entre otras cosas, nos da muchas bendiciones desde el amanecer hasta el atardecer. El pepito que te acompaña y el amigo que te habla. Ahora sí me está hablando a mí. Ahora sí me está hablando a mí. A veces es un poco difícil darse cuenta de las cosas por las cuales uno tiene que ser agradecido. Pero ese es el propósito del día de acción de gracias. El parar y contar las bendiciones. Siempre son mal las bendiciones que las cosas que no funcionan. Y si usted mantiene esa perspectiva, usted va a ser una persona muy feliz. Dicen todos los sabios que cuando usted se levanta en la mañana y le da gracias a Dios por las cosas que Dios le ha dado y las bendiciones que Dios le ha dado, ya con eso usted tiene suficiente material para ser feliz. Yo tengo tres razones por las cuales soy siempre muy feliz y son mis tres hijos. Cuatro. Tres razones. Son mis tres hijos porque están saludables. Eso para mí es suficiente para yo ser una persona feliz y es la clave de mi felicidad. Cuando añado a Jenny ni que es el perrito, pues son cuatro y a madre y son cinco, que no me oiga madre. Pero la realidad es que es muy poco lo que necesitamos para ser feliz. Lo que tenemos es que reconocerlo y tenemos que, entre otras cosas, darle gracias a Dios y repetirlo todos los días. Todos los días, repítase todos los días, porque yo soy feliz. Y cuente sus bendiciones. Y recuerde siempre, miércoles de naranja, apoyar lo local. Así es. Celebre, ya hoy es martes, mañana, apoye lo local. Salga a los pueblos. A mí me encanta ir a estos pueblos y ir a comprar en los pueblos porque bendice mucho a las personas. Tiene una manera de ser agradecido con muchos. Y gracias a ustedes por ser parte de este programa. ¡Y con papavito! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!